Limpieza intestinal y de colon. Es importante mantener su cuerpo libre de toxinas para tener una mejor salud. Para la limpieza del colon, los métodos incluyen fórmulas de desintoxicación y procedimientos médicos. Pero existen los remedios caseros que son una manera segura de limpiar su cuerpo con sustancias naturales. Los remedios se pueden hacer a su conveniencia y en la comodidad de su propia casa. En primer lugar, las hierbas son esenciales para liberar al cuerpo de sustancias no naturales. Las semillas de lino ayudarán a que sus intestinos se muevan aumentando el movimiento peristáltico y el volumen intestinal. Las hojas de sabila se pueden utilizar como un laxante. La adición de hinojo a sus comidas le ayudarán a reducir la cantidad de moco en el colon. El jengibre reduce la hinchazón y se utiliza para estimular el colon. El ajo combate naturalmente los parásitos y las toxinas. Los probióticos que se encuentran en los plátanos, las cebollas y el ajo, no solo ayudarán a eliminar las bacterias dañinas sino que también ayudarán a crecer bacterias esenciales para que el cuerpo funcione correctamente. El ayuno siempre es un buen remedio para limpiar el colon, ya que permite que el hígado y los riñones liberen su cuerpo de toxinas. Los zumos de frutas y las bebidas vegetales van a reponer los nutrientes esenciales que su cuerpo necesita. La limpieza con sopas son eficaces y se pueden preparar utilizando algunos ingredientes tales como zanahorias, cebollas, coles, patatas, guisantes, habas, y apio. Los suplementos de fibra también deben incorporarse. Comer pescado rico en omega 3 ayudará a que el sistema digestivo funcione correctamente. El aceite de pescado tiene el mismo efecto. Es importante para la salud de su colon, tener una dieta rica en fibra y evitar el preprocesado de alimentos y bebidas de frutas. Un flujo irregular en su sistema digestivo es una de las principales causas del estreñimiento hinchazón y gases. Razón de más para comer sano y mantener limpio el colon. Razón de más para comer sano y mantener la salud de su colon. Razón de más para comer sano y mantener la salud de su colon.